Señor Secretario, proceda a la lectura de la parte dispositiva de la sentencia. Muy bien, señora Presidenta. El Tribunal resuelve por unanimidad, punto número uno, no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa de Ema Hortensia Gómez, artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Punto número dos, condenar a Ema Hortensia Gómez, de las condiciones personales que constan en autos, como partícipe primaria del delito de homicidio calificado por ensañamiento, en perjuicio de Héctor Agustín Arauz, hecho ocurrido el día 26 de noviembre del año 2004, en el domicilio cito en la avenida Conquija, número 2950 de la ciudad de Llerabuena, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas procesales. Punto tres, revocar el beneficio de prisión perpetua domiciliaria a favor de Ema Hortensia Gómez, ordenado por decreto de fecha 16 de diciembre de 2013, de fojas 53 del incidente de ejecución, número 38.853 del 2004, incidente número 4, disponiendo su inmediato traslado y alojamiento en la unidad penitenciaria número 4. Cuatro, ordenar que a través del servicio médico penitenciario se constate el embarazo de Ema Hortensia Gómez y en su caso, se arbitra en medios necesarios por el control y evolución del mismo. Unidad penitenciaria número 4, no sé qué dirán realmente las autoridades porque reconozco que no se puede a mi mujer embarazada, hay un decreto, así que no sé dónde me van a tener, realmente es un atropello sin persona, con los años de fallecido que lleva este hombre, es una vergüenza que no deja descansar la memoria del juez. Se duda sobre mi embarazo, que es un atropello sin persona, solamente es desconforme totalmente, pero bueno, yo acato las órdenes que ellos mandan, es inaudito todo esto. ¿Tu hija dónde va a quedar ahora? Mi hija quedará con el padre, vamos a ver cómo sigue todo esto, porque yo supongo que realmente debe haber una respuesta, pero la verdad que es una vergüenza, es un circo mediático organizado por la familia Arauz, que su padre, estando fallecido, me tienen que llamar a mí a un nuevo juicio, estando yo embarazada, teniendo menores, sacaron, no, es realmente, no tengo absolutamente nada que ver, sabemos que el verdadero responsable del asesino del juez está prófugo, si la policía no lo quiere buscar, no lo busca porque no quiere, tengo información que el señor se encuentra en Bolivia y no hacen ni siquiera por buscarlo, es una vergüenza, realmente un atropello, ¿saben qué? Estoy totalmente desconcertada. No, no, no lo voy a esperar. Que todo esto para beneficio de ellos. ¿Cómo sigue esto, Emma? ¿Espera salir rápido de cárcel? No, no, yo tengo una excelente conducta, ya tengo 35 años, quiero seguir estudiando y seguramente voy a trabajar en algún momento. ¿Qué opinas sobre la sentencia de que vos decís? Bueno, con respecto a la señorita Emma Hortensia Gómez me parece perfecto, porque ha sido un crimen, ¿no es cierto?, con la alevosía, premeditación y alevoso. O sea que lamentablemente es la pena que ella se merece. Pero estoy totalmente de ese acuerdo con la absolución del ex comisario Domínguez, porque si bien es cierto, bueno, dijeron que la causa prescribía, pero la Corte Suprema de la Nación nos hizo lugar en el año 2013 y bien esto podría haberse suscitado en el transcurso de 2013 o todo el 2014. Nuestros letrados han recabado todos los requerimientos posibles para que se conciliara esto que acabamos de vivir recién a finales de 2015 y no se ha llevado a cabo porque, no sé si este tribunal o quién decía de que había que tratar de buscarlo a Pérez, pero ellos estaban sabiendo que si se seguía dilatando, ¿por qué no se podía pedir la prescripción? Y son juristas. Entonces yo con eso estoy totalmente de desacuerdo. Para mí el señor Domínguez tendría que haberle dado una pena. De uno a seis años no lo sé, no soy abogada, hablo como madre y como ama de casa. Pero le tenía que haber dado una pena porque no puede ser que él, por más que haya tenido condecoraciones, todo lo que se ha demostrado en los medios, en los diarios, no puede ser que lo hayan llevado como títere. Él tiene que haberse interiorizado a dónde iba, a qué iba y por qué iba. Entonces estoy en desacuerdo, digamos, con todo lo que él ha testimoniado con respecto a él. Y estoy en totalmente desacuerdo con el jurado integrado por la señora Molina, Scaramucci y Sotoli, de que le han dado la absolución. Gracias.